No, 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 no Sí, sí, no, sí, 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 sí No jodas ¿Acaso es lo que estoy viendo? No, he estado esperando este momento toda mi vida Bueno, es uno de los grandes momentos naturales que he estado esperando por ver Y creo que efectivamente es No, güey Creo que está nevando Estoy viendo mi primera nevada La primera vez que veo la nieve No jodas No lo puedo creer O sea, yo ayer estaba viendo el clima Porque presentía que fuese a nevar Me parecía que no Pero no, sí No sé si lo pueden apreciar muy bien Porque, o sea, sí está nevando Pero los copitos están como súper chiquititos Y ahora mismo está haciendo un montón de bien No, esto es una locura, parce Vean Realmente no sé cuánto va a durar esto Porque de hecho ayer que salí con Luisa Como que sentí que nevó un poquito Pero de que fueron 10 segunditos nada más Pero obviamente tengo que salir ya O sea, vamos a salir ya mismo Porque es oficialmente mi primera nevada Y yo estoy un poco enferma aún Pero me vale madre Y sentido arañido me decía que hoy iba a nevar Y anoche me cuidé de lo lindo He estado tomando mucho tecito Jengibre con miel y limón y nena Ya puedo hablar que es la moral Así que vamos, salgamos Hagamos cosas que se hacen cuando nieva No sé qué cosas se hacen cuando nieva por acá He escuchado que hay muchos puestos en los que tú vas a comer Y pues no he almorzado Son como las 3 de la tarde ya Así que vamos a aprovechar No, 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 no lo puedo creer Ok, este es mi outfit del momento De hecho es el mismo outfit que tenía ayer Cuando salí con la Luisa Pero me calentó tan bien Que yo dije, ok, me lo voy a colocar hoy Para cuidarme Pero qué cuidarme ni qué cuidarme Es que nos vamos Espérenme, yo miro la app del clima Porque, o sea, se me ha hecho súper raro O sea, definitivamente no marca que va a nevar Ni siquiera marca que está nevando ahora mismo Pero bueno, pinches apps Por eso ni confío en ellas Espérenme, saco Mi abrigo que no sé si llevar abrigo o chaqueta O sea, este es el abrigo que tenía ayer Y realmente me gustó mucho el outfit Pero si está nevando y está haciendo frío Creo que me conviene llevarme esta súper chaqueta Que es más calientita No, no, nunca lo puedo creer Estoy muy emocionada Estoy bien agripada Pero estoy muy emocionada Justo ayer, de hecho, fui a comprar una bufanda Porque obviamente tengo que cuidar mis cuerdas vocales O sea, ahora mismo no es como que tenga gripa, gripa Es que tengo lastimada mi garganta No duras penas si ahora mismo puedo hablar Porque de verdad ni siquiera podía hablar Espérenme a ver, espérenme a ver si me ven luchando con esto Porque es la primera vez que uso una bufanda No sé ni siquiera cómo se usa Yo solo sé que quiero salir Y que pensar que no está la Luisa Porque justo, yo ayer dije, mira Luisa ayer tenía todo el tiempo libre No tenía que ir a trabajar Yo dije, mañana nieva Mañana que Luisa no va a estar Mañana que yo voy a estar sola Va a nevar Y he dicho y hecho Quería que estuviera en la visita para, no sé Me tomar algunas fotitos para Instagram Me ayudar a grabar Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Me veo gigante Eso sí, discúlpenme ustedes Pero voy a arriesgar a salir A chupar frío por ver esa mini nevada Ok, tengo mis botas de nieve No sé si llevármelas No sé si ser bien gomosa y aprovechar y estrenarla Ay no, yo creo que no Porque ni siquiera está nevando tan duro Pero espérenme, espérenme Me saco mis cositas ¿Gorrito? ¿Será que yo gorrito? Es que este gorrito me hace ver como bien maluquísima Nah Está así, está así Porque yo sufro de que mis orejas se me congelan ¿Veis nevando? A ver si sigue nevando o no Sí, 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 sigue nevando Vámonos, 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 vámonos Estoy lista, no No jodas que va a salir el sol Tenemos que apurarnos porque viene el sol en camino Ay Dios Quiero ir definitivamente a comer algo rico Y por supuesto a ver la nieve Que de hecho para estar nevando Es como que ni siquiera está haciendo tanto frío Estamos a tres grados Pero más vale prevenir que lamentar Ay, bueno, rea, vean Yo ni conozco un de vino todavía Más vale prevenir que lamentar Realmente no quiero seguir No voy al elevador Realmente no quiero seguir enfermándome Güey, qué putas What the fuck ¿Qué es esto? Yo dije, hubo un fallo en la Matrix Pero sí, mor Estamos a tres grados No está tan frío como otros días Que he chupado demasiado frío Pero sí, necesito abrigarme bien Para que no se me vuelva ir la voz Porque de verdad Hace dos días yo estaba mal Pero bueno Vamos a verlos con la nieve Sí, aún está nevando No le puedo creer Pero está nevando como súper suave No, ya Voy a llorar Ay, está nevando súper pasito Ok, está nevando como súper súper suavecito Pero bueno Vamos a darnos una vueltica Vamos a ver de qué me antojó a comer Para darle esperita a ver si cae más duro nieve Porque por un momento como que salió el sol Y creo yo que tal vez por eso como que se espantó La poca nieve que venía en camino O va a llover Ay, yo no sé No entiendo estos lugares primer mundistas en los que nieva En mi querida Colombia todo el año es verano Entonces no lo sé Pero solo sé que necesito algo calientito Porque creo que mi voz se está yendo más y más poco a poco Pero bueno Vamos a ver y se encuentra algo de comer bien rico Ay, mira, por ejemplo Creo que acá se ve Ay, no Ok, no sé si lo logran apreciar Pero creo que el problema es que está venteando bastante duro Pero vean Ya lo pueden ver un poco mejor Siento que la nieve se está yendo para otra dirección Y hasta ahorita está empezando así a caer Hacia acá No Ay, se me olvidó traducir en coreano Como Esta es mi primera nevada Por si alguien me pregunta Yo decir Esta es mi primera nevada, señor Felicítame What? Qué bonito se ve Estoy chupando un furio de la miércoles Pero qué bonito se ve Con un orpleto Que me duelen las manos Horrible Ay, amor Si tú tan solo pudieras apresar lo que yo estoy viendo ahora mismo Es como Está cayendo nieve No lo puedo creer Es lo que siempre quise ver Vean Wow Sí, ahora está cayendo un poco más duro What? Vean acá el piso nada más Por aquí se ve Ay, no Yo la más feliz Chica Mira Más me imagino cuando realmente esté nevando así súper durísimo por estos lados Todo esto se llena de nieve Ay, no Qué cute Amor No Mis manos Mira mis manos Están rojísimas Jue pucha Obviamente acá donde estoy Me estoy congelando de frío Pero yo soy la más feliz Viendo la nieve Pero no, amor Siento yo que va a durar un buen rato O al menos todo lo que queda de tarde Creo yo que podemos ir a comer algo Aquí en Diagonale hay un lugar donde venden sopitas que me encanta Porque sí, ahora ya van a ser las 4 de la tarde No lo sé Las 2 Ay, las 4, marica Son las 4 y 18 Y pues yo no he almorzado Ni desayunado Ni almorzado Porque si vieron mi rutina anterior, amor Te habrás dado cuenta que realmente ahora Mi horario está como súper corrido aún ¡Aaah! ¡Qué bonita! Mis manos me duelen Pero sí, amor Vamos a conseguir algo de comer Y espero y aspiro que cuando salga de comer Pues aún esté nevando O esté nevando más fuerte Yo qué sé No No puedo A ver Desde este ángulo a ver si se ve Ay, hubiese tomado fotitos Pero no tengo quien me tome fotitos Pero bueno, estoy haciéndoles videíto Estoy compartiendo este hermoso momento con ustedes Y si mañana nieva Pues mañana haré más videos y más fotos y demás Pero bueno, ya Me pone esto muy sentimental Porque si estoy yo así de feliz como Sara, Diana y Luis Cuando puedan conocer la nieve también Realmente es un propósito que tengo en mente Y quiero cumplir como traerlos a Corea O llevarlos a, no sé A un país donde nieve muy bien Donde caiga nieve, por supuesto Pero bueno Creo que si no me muevo de acá Me voy a congelar Ya vivimos un poco la nieve Ay, qué hermoso Pero vamos a comer No, no lo puedo creer Parse, qué feliz estoy Ok, ahora sí con ustedes Es uno de mis lugares favoritos Para comer sopitas Qué rico ¿Está bien? No lo puedo creer ¿Qué es lo que voy a comer? No lo puedo creer Aquí hay Con mi amiguita de Marisa acá Y me encantó la comida de acá Así que vamos a comer eso Es lo que siempre como acá Ya se las muestro Es súper rica Ok, pensé que el señor lo iba a hacer Pero normalmente lo hago uno solo Tal vez me veo la cara de muy extranjera Y quiero ayudarme Qué bonito Siempre están muy amables aquí Las guarniciones y agua y demás Como que uno mismo se las sirve Él solo os trae el platito y eso Pero guarniciones, agua y cubiertos Como que uno lo hace por sí solo Gracias Gracias Básicamente uno así se organiza para comer Algo así se ve pues lo que me voy a comer Mi sopita, trae algunos noodles Ay tíos, mis manos siguen frías Trae por acá creo que hígado Ok, ay me salieron bien poquitos Veanlos Normalmente como que cojo un platito Porque así me lo enseñó mi amiguita de Maris Se saca el zunde Que así se llama Que se parece a la morcilla en Colombia Pero creo que no hay muchos O tal vez se deshicieron Ok, acá hay otro Pero bueno Los saco, los dejo acá al ladito Para irme los comiendo cuando esté en frío Y ya mezclo arrocito Guarniciones y ajá Acá también hay algunas cositas Como para agregarle pimienta creo No sé si sigue nevando Pero Sí, sí sigue nevando Vamos a comer rápido Porque quiero ir a comprar unos guantes también Para aguantar este frío Y tengo hambre Así que vamos a darle Ay, lo que es bonita No sé si sigue nevando No sé si sigue nevando No sé si sigue nevando Y ya no está haciendo tantísimo frío como estaba haciendo hace un ratito Pero de hecho mi voz creo que está peor de lo que estaba hace un ratito Comí muy rico, este lugar me encanta Uy no, está bien Un poco económico se puede decir Para lo que pueden costar otros platos acá en este lugar En estos lares de este mundo Del mundo Pero sí me encantó mucho, quedé súper llena De igual forma amor, obviamente voy a ir a comprar mis guantecitos para el frío Ok, espérame, yo me tapo esto Ay, qué cool, acabo de ver un streamer O sea, en este sector donde vivimos Ya me ha pasado varias veces que he visto streamers por aquí Pues haciendo sus en vivos por las calles Que de hecho es uno de mis planes a largo, corto plazo Realmente quiero hacerles streams por las calles de Corea De hecho quiero hacerlo en la aplicación moradita llamada Suichi Que no puedo nombrar muy de frente acá porque hasta me joden el canal Realmente espero lograrlo pronto Necesito primero que todo comprar un muy buen celular Porque siento que le he dado mucha explotación laboral a este Con el cual ya llevo como cuatro años Entonces de que necesito cambiarlo Tú viene el chico streamer Ok, me voy a hacer un poquitico la loca acá A ver si lo logramos grabar Que yo le iría a hablar Varias veces he querido como hablarles Véanlo, ahí va con su seta Ay, qué chimba marica Yo quiero Mira amor, yo no soy la más experta en nieve En climas fríos Fue la primera vez que vi la nieve Pero, mira, yo Mi instinto arañido me dicen que va a seguir nevando Desde ayer que cayó Uy, bueno, rea Desde ayer que cayó Esa mini, mini, minimísima nevadita Como que yo dije mañana va a nevar Y ahorita mismo siento que Probablemente más tardecito nieve Y si nieva, pues amor Súper cool Porque de hecho más tardecito llega la Luisa Entonces como que le digo Bueno, salgamos Neina Hagamos cosas que hace la gente acá cuando suele llevar Entonces estaría súper cool Pero primero Vamos a ir a comprar mis guantes Porque sí Me estoy congelando Parce, yo de verdad pensé que se me iban a súper congelar Las manos hace rato Pero bueno Vamos por allí Vamos a ir a mi lugar de confianza Por siempre y para siempre El Daiso Que de hecho también necesito comprar como Esta palabra que voy a decir es muy colombiana Y es muy chistosa Pero necesito comprar una olleta Una olletica Un recipiente Que se me escapa el nombre ahora mismo ¿Cómo es que se le dice? Sí, necesito una olleta para hacerme mis bebidas en las noches Las he estado haciendo en el horno a microondas Y es un desastre Como que después se me riega eso Y me toca estar limpiando a cada rato Así que vamos por mis guantes Por la olleta Y esperemos y aspiremos que vuelva a nevar Este Daiso realmente es que no me gusta de a mucho Porque queda así como en el súper sótano Espero y me dejen grabar Porque aquí en Corea es como súper raro De que te dejan grabar con celular Con cámara Como que les oyen a las cámaras profesionales Eso me lo explicó de hecho el novio de Luisa Como que hay algunos lugares en los que tienen Permitido grabar con celular Pero no con cámara profesional Y pues mi bebé Soto No es así que no digo nada más pro de pros Pero Es una cámara pro para vlogs Además que la ven así toda empotrada Y como que se asustan Pero no Vamos a darle un pequeño recorrido a este lugar También Ya que estoy acá Necesito comprar como unas toallitas Para la casa Que de hecho amor Iba pasando la avenida Pues para este lugar Y está nevando Y a poquitos Poquitito Pero está nevando Vean los guantecitos Desde mil won Que son como Tres mil pesos colombianos Como un dólar Tres mil Que estos ya están más pro Mira estos Qué cute A ver nos probamos estos Y probémonos Mira Están bien bonitos Es que yo tengo de estos baratitos Porque cuando los vine a comprar Solo habían de estos baratos Que costaban mil Y estos Cuestan tres mil No están tan caros Como tres dólares Como diez mil pesos colombianos Mira Qué cute Ay estos también están súper lindos No pero están demasiado infantiles Para mi gusto Ok Mis queridísimas Tapa orejas de mil won Te amo mucho Pero vamos a probar otras A ver qué tal Ay Qué cute No mira Yo la más lista Para que me caiga Los cubos de hielo en la cabeza Creo que me voy a llevar estos Están súper lindos Y a ver los guantes Ay no sé Estos como que no son tan de mi gusto Son como demasiado para mí La verdad No 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 Ok amor Estos fueron los únicos negros Que encontré Porque quiero negros Pues no están tan bonitos Pero están bien inútiles Para la tecnología de hoy en día Creo que encontré Unos bien buenos Y como elegantitos Y todo A ver Me los mido Y si sí Creo que estos son Mira Trae para los dedos Ok Sí Creo que nos vamos con estos Y trae esta cosita Para usar la pantalla del celular A ver si funciona Bueno Son cinco mil wons Que nos podemos esperar Pero los voy a llevar Ok amor Que pedo Pero no veo Olleticas Para calentar mis bebidas No veo No hay wey No hay Dos horas después Ok amor La hora de la verdad Ahora sí me voy a ir a ver Con la Luisa Que me está esperando abajo Porque estaba botando la basura No me asome A ver si está nevando Así que Vamos Ok había un domiciliario Ahí afuera Esperando el elevador Y no se subió A este elevador Seguro pensó Que ello iba a acabar Entonces no quería estorbar Yo que sé Pero entré a este Y él se movió A esperar el otro Coreanos amigos ¿Qué les puedo decir? O huía de mí O muy considerado él No lo sé Pero Vamos a ver Ojalá esté nevando Creo que nieve A ver A buscar la Luisa Ok bebecita ¿Tú ya cenaste? No ¿No? ¿Pero quieres comer bastante Ok a ver Esto No sé Ahorita estaba pensando ¿Sabes en qué? En el pollito Como que venden ahí ¿En la calle? Sí Sí porque tú quieres probar Como comida De la calle Que se pueda comer Como cuando cae nieve Según yo Bueno ¿Qué te puedo decir? No que es que hay algo Así súper especial Aquí en Corea No sé Es que aquí se puede comer Cuando cae nieve O sea como tal Como que la calle gira Vamos a ver ¿Qué encontramos? La puta marija No es que es literal Tenemos el metro al lado Está al lado Y se escucha durísimo Pero bueno Según yo Pues lo que he visto En los K-dramas Cuando yo veía K-dramas Era que No sé En esos puestitos callejeros Donde venden Ese pincho Que es como de pescado Yo no sé Con caldito Y justamente aquí tenemos uno Tenemos un montón Mejor dicho Vamos y les enseñamos Porque es muy rico Y es baratísimo La verdad es muy barato Demasiado Demasiado Ok amor Llegamos De hecho Este es mi puestito De pollo Favorito Que me lo enseñó Es muy rico Sí La Luisa me trajo Acá el primer día Que vine acá A este barrio ¿No fue? Es muy rico Ok Aquí venden pollito De que es solo Solo el pollito Bueno podemos ir mirando Hay más Acá venden un pincho De no sé qué Es como pollo ¿Te gusta? Sí, sí, sí Es como pincho de carne Y trae como cebollita Vegetales La Luisa nunca me decepciona Tenemos un gusto muy similar O sea Paisanas teníamos que ser La verdad Bueno pero es que la comida Coriana es deliciosa Ah no, no, no Sí Entonces pueden venir Pedir lo que sea Y les va a encantar Déstame esos tres meses Ah vale, vale Esos billetes de borracho ¿Lo pediste picante? Sí La señora preguntó ¿Qué sí picante? ¿Qué o? Pero si te gusta picante Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Colombia Ah Sí Sí La colombia está realmente La colombia está muy buena En el país Sí Ah, Colombia Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Sí Y es chistoso Porque las dos representamos Como la raza colombiana La mulata y la nanca, ¿ok? No es quito el pichito Pero yo qué Huele a chaya ¿Tiene chaya? No, este es diferente Bueno, no sabría decir Es esterilla aquí, pero pareciera Está apenas para este frío, Marita Me encanta la comida que llegaron Me encanta, pero siento que sigo prefiriendo el de al lado ¿En serio? Sí Porque es como dulcecito, picante, con topo aquí Ok, ok ¿Qué pasa? Que este pollo es muy diferente porque el de allá es más brusteado Mmm Más crispy Más crunchy Este es como un pollo sudado con calca Lo que pasa es que aquí en Corea hay una variedad de comidas chicos, pero demasiado Me doy un 8 de 10 10 de 10 el de al lado, pero bueno, vamos a ver qué más encontramos Ok, ahora, siguiente parada, por favor, mi guía turística Yo quiero probar acá Yo quiero probar esto ¿Qué es esto? ¿Qué se llama eso? Creo que son estos, 6, valen 3 mil Podemos uno para los dos, ¿no? Ah, ¿y eso es qué? Mío, ¿qué querés? Si en Colombia le decimos Colombia, nada ¿Cómo le grabamos en Corea? Uy, qué vergüenza Tranquilo Y el señor ni nos corrige ¿Qué vergüenza, por favor? Algunos centímetros más tarde Bueno, amor, ahora bebida caliente porque mira mi garganta está gritando ayuda Esto se ve súper rico Ah, ok, se pide acá Bueno, es que todo esto es ice, pero Mira, esto se ve hot or ice Oh, salieron ambos Qué rico Ay, el tollo, ay, el tollo es de fresa Sí, tiene jellies como de coco A ver, vamos a probarle Chocolatito Que al mío también se le podía agregar esto, ¿no? Sí, aunque es que era difícil de explicarle Ay, eso me choca en Corea O sea, como Corea tan famosa, tan multicultural, tan K-pop Hallyu y no hablan inglés No hablan inglés Se los juro, chicos, es que es muy difícil encontrar coreanos que hablan inglés O los que saben son muy introvertidos Entonces también como que les hablan No hablan Les da pena Tenemos más confianza a la hora de hablar acá Son más difíciles que te ha Pues por eso existen esas maquinitas O sea, para uno comprar como las cosas No son necesidades Pero qué pasó que no encontramos este chocolate caliente en la máquina Entonces tocó ahí a señas hablarle a la señora Pero bueno, creo que voy a dejar este vlog hasta acá Porque ya está tarde Ya te bloqueé todo el rato Nunca volví a nevar Ya no volví a nevar Está súper solo Pero estamos a la vuelta de la casa En este vecindario hay de todo, marica O sea, yo siento que en Colombia no hay lugares así, ¿no? No quiero decir centrado De que en medio de todo Sino que simplemente es que aquí en Corea hay de todo por todo lado Hay negocios, restaurantes por todo lado Tú vives en medio de todo Pero bueno Mira la cafetería, qué bonita está Luisa ya había venido aquí con Juan, me imagino Vean qué bonita Está bien grande, ¿no? Para hacer Corea Está como bien amplia Pero bueno, amor Vamos a comer esto Y ahora sí, me despido Gracias, mi querida Luisa Por aparecer en este bello video Ahora mismo son las ocho y media Les voy a mostrar un adelanto del próximo video No Tengo que preguntarle si puedo grabar Porque ni siquiera le he preguntado No le he preguntado si puedo grabar Pero el rey me deja grabar, obviamente Aunque no sé Es que va a ser incómodo Va a ser raro, güey No nos vemos hace dos años Yo como que llegar grabando Sí, obvio ¿Para qué le vayas diciendo? Que te vaya preparando tus cositas En caso de que no lo vuelvas a ver Porque qué tal Oye, sí, qué tal que no lo vuelva a ver Qué tal que terminemos mal Sí O yo no quiera volverlo a ver Tienes que volverlo a ver, exacto Te vaya empacando Pero bueno, amor Hasta aquí el video de hoy Nos vemos En el próximo video Probablemente con el chisme de la vida Ah, qué locura la vida, nena Qué locura Pero bueno, amor Ya veremos qué pasa Nos vemos en estos días Con un nuevo video Bye Ay, no